Música 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 Vamos al fuego para que hierva se haga el champiñor. Bueno, muy bien, ya escucharon mis amigos, estos son, en los elotes y chascas, el CIEI de Corona. Los que los nombran aquí son los empapelados. ¿Y ahí les pasa? El CIEI del Papa. Hoy, primero de enero, aquí vemos a los jóvenes. Es el panorama que tenemos aquí en los elotes y chascas, el CIEI de Corona. Bueno, mis amigos, ¿qué les parece? Ahora estamos aquí. A ver, carnal. Pues, oiga, platícanos, porque ahorita fui testigo de algo que acaban de hacer, uno empapelado. ¿Qué es lo que le ponen a los empapelados, carnal? Adelante, Fernando. ¿Te llama, Fernando? Pues, principalmente es una base de papel aluminio. Después consiste con champiñón, ya si usted gusta, se lo puede, champiñón va de cajón. Si gusta, se lo ponemos y no, se lo retiramos. El grano ya se ha hervido, asado, mixto. Y, entonces, después de eso, mayonesa, queso, ajo, ajonjolí y ya de diferentes porciones, como barra, chera, tocino, camarón, tres quesos y pastor. Y, pues, lo encerramos, le echamos poquito galo, mantequilla, lo ponemos en la farrilla para que se cosa y se gratine bien el champiñón junto con el grano y las, pues, sí, las carnes y todo eso. Eso viene siendo el empapelado, ¿verdad? Claro que sí. Y, aparte, ¿qué más se ofrece, carnal? Son los elotes, las chascas. ¿Qué más, carnal? A ver, platíquenos, porque usted es uno de los trabajadores que saben y conocen muy bien este panorama de los elotes y chascas. Y, sí, ahí, de corona, el dorado, aquí en El Papa. Adelante, carnal. ¿Qué más hay? A ver, platíquenos, hoy por ser primero de enero, para que la gente se venga todo el año. Sí, claro. Pues, mira, fíjate, que, pues, el ambiente es muy bien, nos enseñan a trabajar con un orden muy limpio, el ambiente es muy agradable. Bueno, vienen personas y no dejan de venir, llegan y llegan y llegan, personas que, pues, ya llevan varios tiempos viniendo y les sigue agradando. Pues, el chía y las chascas. Qué bueno. Entonces, hay elotes dorados, elotes, ¿qué más, carnal? A ver. Elotes, tatemados, dorichascas, vasos, y, pues, sí, básicamente es todo eso lo que manejamos. Oye, carnal, ¿cómo te sientes trabajar? Por ejemplo, hoy es primero de enero del año 2020, donde vemos la cantidad de personas que no dejan de venir, esto es un vicio que tenemos los mexicanos, lo que son las tunas, lo que son los elotes. Entonces, los elotes, los 365 días del año, lo tenemos. ¿Algo que nos digas al respecto, granal? Pues, pues, me siento bien, ya llevo tiempo trabajando aquí, pues, se siente muy bien todo el ambiente, se siente agradable aquí con mis compañeros. Y, pues, vamos a iniciar el año bien, ¿no? Trabajando y con toda la actitud. Muy bien, carnalito, fuerza de gana, fuerza de bien, te olvides con la voz, saludos a todos y fuerza de bien, feliz año 2020. ¡Sí, hoy!